En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco brillo. Veremos también una encimera en silestone blanco Zeus, cómo cubrir la pared con un panel en madera y una campana délica blanca. El modelo Illusion. Quédate conmigo porque lo veremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Y quizá ahora mismo estás cogiendo inspiración para diseñar tu cocina a través de estos vídeos, pero todavía no consigues darle forma a tu proyecto. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería comenzar como comenzamos prácticamente todos nuestros programas y es comentándoos cuáles son las medidas de esta estancia. Así podrás calcular si se parece, si se asemeja a la cocina que estás ahora mismo intentando diseñar. Tenemos 3 metros 24 en esta dirección y justamente 3 metros 24 a donde corta y termina la cocina. Es decir, es un cuadrado perfecto. Más o menos es como unos 10 metros y medio cuadrados. Dentro de todo este espacio, ¿cuáles eran los retos a salvar? Había que introducir un frigorífico americano. Necesitaban nuestros clientes un escobero y un despensero. No queríamos utilizar ni un solo azulejo en este proyecto porque este tipo de cocinas que están abiertas hacia el salón, que es un open concept, intentamos que no lleven azulejos para que se adapten mucho mejor a la decoración general de toda la estancia. También queríamos colocar una isla y había que apretar mucho los pasos para conseguirlo. No queríamos dejar de perder el espacio de la parte de atrás de esta isla, pero teníamos que sacar una barra, que lo hemos hecho a un lado, y te voy a explicar todas las claves de este proyecto. Así que si te parece, quédate conmigo porque paso a paso vamos a ir viendo todos los muebles de esta cocina. Quería comenzar explicándoos las medidas de esta isla. Tenemos 154 centímetros en esta dirección y un metro exacto en esta dirección. Los pasos que hemos dejado te los voy a ir contando ahora en función de cómo me mueva alrededor de la isla. Súper importante el vuelo de la barra. Como decía al principio del vídeo, era imposible prolongar la isla en vuelo hacia el lado de frente. ¿Qué hicimos? Le dejamos un espacio extra en un lateral. 30 centímetros es una medida en la que ya un adulto se sienta cómodamente. Los taburetes los han aportado nuestros clientes. Y si quieres saber cómo se calcula la altura de un taburete, te dejo aquí arriba la etiqueta de un vídeo donde lo explico. Claro, ¿qué es lo que no puede faltar nunca en una isla o en una península justo al lado del puesto de cocción? Son unas tomas de corriente. Hemos elegido este sistema por lo bien que se integraba con nuestra cimera en color blanco. Deslizas, abres, descubres dos tomas de corriente, cierras y queda muy bien integrado con esta encimera en color blanco Zeus, un silestone. Primer paso que hemos dejado 90 centímetros. Ya sabéis, tenemos que intentar siempre llegar a estas medidas para poder transitar fácilmente por los pasillos de nuestras islas. Cuando vayas a instalar un frigorífico americano, debes de contar también con lo que sobresalen las puertas. No te olvides, tenemos una gran gaveta de 120 centímetros con nuestro extra de profundidad, fondo en grafeno y todas las divisiones en color madera. En este caso es nuestro fresno olivo. Y lo he dicho muchas veces, me encanta poder decorar también el interior de las cocinas. Creo que cambia por completo cuando abres este tipo de cajones. 120 centímetros, fíjate qué ligereza. En el centro una gola que nos sirve para abrir el cajón de arriba, igual máxima capacidad en 120 centímetros y a la vez la misma gola nos ayuda a abrir el cajón de abajo. Normalmente las gavetas de abajo tienen una altura superior a las intermedias y esto tiene un motivo y es para darle capacidad en altura y que nos puedan entrar grandes ollas, robot de cocinas o como tenemos aquí tapas de una medida superior. Que con nuestro separador de tapas lo tenemos mucho mejor organizado. Súper importante, no me digas de verdad que alguna vez colocando todas las ollas no sabes qué hacer con las tapas. Con el separador lo colocas y las puedes tener muy bien organizadas. En la parte de atrás de esta isla dejamos dos muebles de fondo 37 centímetros. 37 centímetros es la misma medida que tienen los muebles altos. Con esto conseguimos darle una capacidad también de despensa a esta isla en la parte de atrás. Con una barra en un lado tenemos todas las posiciones de esta isla bien controladas. Quería explicarte cómo es la zona de aguas y te adelanto que tengo algo muy interesante que contarte acerca de este grifo. Nosotros en el estudio pensamos que es muy interesante siempre en todos los proyectos de cocina tener al menos un mueble alto. ¿Por qué? Porque los muebles altos es el espacio perfecto para colocar las tazas, los tazones y los vasos que utilizamos todos los días. En este caso hemos hecho un mueble de 70 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto y le hemos instalado la puerta con apertura basculante. ¿Por qué? Porque según se va abriendo va ganando en altura y nos deja transitar perfectamente por debajo sin miedo a golpearnos. Importantísimo también equipar este tipo de muebles con la iluminación LED. Nuestra tira de luz justo en la parte delantera que baña toda la encimera. El interruptor táctil que nos deja encender y apagar solamente tocando con alguna parte del cuerpo. En la parte inferior mueble fregadero 90 centímetros, mueble de servicio 1 metro. Y como te estás dando cuenta cruza un gola por los dos, arriba y en el medio. Claro, queríamos un cubertero más pero no queríamos tener un corte en el frente del cajón. Por eso hemos instalado este cajón interior. Estamos muy acostumbrados a verlo con las divisiones y los cuberteros. Pero es que también se puede dejar libre completamente y puede ser un lugar fantástico para colocar manteles, para colocar pequeños recipientes, tablas de cortar, cosas que no le encuentras en otro sitio dentro de la cocina. En un cajón accedes fácilmente. Parte inferior como puedes ver nuestros clientes bien cargado de platos. Y todavía podemos bajar más y encontrar la gaveta inferior cargada hasta arriba de platos. Importantísimo también equipar todos estos muebles con una alfombrilla en el interior. Una alfombrilla antideslizante. Evitará que si los platos entran con una cierta humedad se moje el fondo del cajón. Por cierto, antes no os lo dije. ¿Qué paso hemos dejado aquí también? Creo que lo puedes ir intuyendo. 90 centímetros clavaditos para poder colocar esta isla. Importante lo del cajón interior para hacer línea con el mueble del fregadero. Un mueble de un metro y un mueble de 90 centímetros. En la parte superior, tú fíjate en este mueble de 90. Cajón recortado para que no pegue con toda la instalación de fontanería. Todos los grandes productos de limpieza, todos los pequeños donde golpearían justo debajo del fregadero. ¿Cuántos se aprovechan estos muebles? En la parte inferior, dos cubos de basura y un pequeño espacio libre. Famoso cubo de basura que nunca hay sitio donde dejarlo. Y mucho menos en este tipo de proyectos donde las cocinas están unidas al salón. Cubo de basura metidito en la parte inferior. Y como te decía antes, tenía algo muy importante que contarte acerca de este grifo. Este grifo, su modelo de Franke. Siempre digo en los vídeos que si puedes, coloca un grifo extraíble. Llegarás mucho más fácil a todos los rincones de tu fregadero y podrás cargar recipientes al lado. Pero, como puedes ver, tenemos una ventana adelante. No queríamos perder la oportunidad de tener el fregadero justo aquí donde recibimos más luz. Pero, por supuesto, no queríamos renunciar a abrir la ventana. Y además, queríamos un grifo extraíble. Bueno, pues este modelo de Franke cumple con todas esas expectativas. ¿Pliega hacia abajo como hemos visto en otros capítulos? No. ¿Cómo funciona este grifo? Tiras hacia arriba, las mangueras salen, lo giras y por aquí se abre la ventana. Hasta tres centímetros y medio, que es lo que ocupan estas mangueras, puedes adaptar el grifo. Para colocarlo, como puedes ver, tienes aquí unas pequeñas hendiduras que si tú lo colocas mal, te estás dando cuenta. Ahí queda. Fíjate, cuando lo gire, hace justo ese clac, queda encajado en el centro y una vez más lo podemos utilizar como un grifo normal. Buena solución, ¿verdad?, para tener un grifo extraíble justo delante de la ventana. Al lado del fregadero, como siempre, nuestro lavavajillas de integración con una puerta por delante. Y ahora llegábamos al final de esta zona de aguas. Como decía al principio del vídeo, nos negábamos rotundamente a utilizar ningún tipo de azulejos. Hemos incorporado nuestro roble sincro, que lo hemos visto en tantas cocinas, la pieza que tenemos para encimeras. En este caso, la hemos utilizado para forrar todos los frentes que son susceptibles de salpicaduras. Y a la vez, con dos grandes pelícanos, hemos instalado estas dos baldas decorativas. Todavía, en un futuro, si nuestros clientes quisieran, aquí se podría retirar esta pequeña composición e instalar una gran persiana de ancho 70 centímetros. Aquí tienes una idea más si quieres terminar tu cocina contra las torres. Quería explicaros cómo es toda la distribución en esta zona de torres. Pero estamos aquí agachados porque quería comenzar justo en este punto. Solamente 6 centímetros de pata. 70 centímetros la altura del horno. Y aquí, en el estudio, le hacemos una adaptación a este mueble. ¿Y qué le hacemos? Le incorporamos estos dos cajones interiores. Qué cómodo, ¿verdad? Tener aquí toda tu despensa y poder llegar a cualquier bote, cualquier artículo en la parte de atrás, retirarlo y empujar cómodamente. El resto de la torre, la que hemos visto en muchos de los vídeos. Horno, microondas, unas pequeñas rejillas de ventilación y, en la parte superior, un mueble con un estante regulable en altura. Por cierto, las ventilaciones que tienen en la parte de atrás este tipo de muebles. El otro día, en nuestra cuenta de Instagram, arrobaCocinasTJR, tuve la oportunidad en un montaje de grabar esta torre y enseñaros por detrás para que vierais todos los intríngulis que tienen este tipo de muebles. Justo al lado, encontramos un mueble vertical con dos puertas, 90 centímetros de ancho y 2,28 metros de altura. Un mueble combinado que da las dos opciones, tanto despensero como escobero. Te lo quiero enseñar. Abrimos la primera parte y encontramos un despensero de 60 centímetros de ancho y al lado, 30 centímetros reservados en altura para poder tener los mangos de las escobas y de las fregonas que utilizamos todos los días en la limpieza. Y todavía nos queda la parte de arriba para poder utilizarla también como despensa. El truco de estos muebles que tienen pulsador, muy sencillo, siempre venir y actuar donde está el pulsador. Un frigorífico de balay en acero con dispensador de agua y dispensador de hielo. Lo que por cierto tengo que decirte que todos los frigoríficos americanos o la mayoría que tienen dispensador de agua utilizan un filtro para filtrar el agua, suele estar en la parte de arriba. Consulta con tu fabricante, visita su página web y sabrás los ciclos, los que tienes que cambiar este filtro para que el agua salga pura. En la parte de arriba dejamos también siempre unas rejillas de ventilación que también nos pueden servir porque quizá en el futuro, dentro de muchos años, cambiemos este electrodoméstico y el modelo nuevo tenga unos centímetros de diferencia. Con estas rejillas podemos volver a adaptar la altura. Y en la parte superior tenemos un gran mueble, también 90 centímetros de ancho y parece que llega hasta atrás, pero no llegan hasta atrás. Dejan un pequeño espacio una vez más para que se cumplan las ventilaciones. Antes te decía que para calcular los pasos de la península tuvieras en cuenta el grosor que tienen las puertas de los americanos, que siempre quedan hacia afuera. Pero cuidado porque hay muchos modelos como este que estamos viendo, que a mayores de la puerta también tienen el tirador. Tenlo en cuenta, no es una gran molestia. Es verdad que lo puedes tener incorporado en el paso, puedes delimitarlo, pero no te olvides porque puede ser también determinante a la hora de pasar. Ahora ya has visto en esta pequeña zona de torres cuántas cosas podemos introducir. En un proyecto total white, la campana debía de seguir con la misma filosofía. Por eso hemos elegido el modelo Illusion de Helica, con un plafón completamente blanco y dos tiras de iluminación, dos tiras de led a cada lado. Unas tiras de led que igual que el modelo Skydon, que lo hemos visto en muchos otros vídeos, son regulables en intensidad y pueden cambiar desde luz cálida a luz fría. Así, siempre encontrarás el tono y la temperatura perfecta de la iluminación para poderlo conjugar bien con el salón y la cocina. Hoy hemos visto cómo apretar un proyecto cuadrado para poder dejar una isla en el centro. Si no tienes espacio para dejar la barra en la parte de atrás, no te preocupes, echando bien la matemática podemos sacar una pequeña barra en uno de los laterales. Si tienes un grifo delante de la ventana y que además quieres que sea extraíble, modelo de Franke te da esas dos opciones. Y los frigoríficos americanos, no te olvides nunca que tienes que cambiar el filtro según vaya pasando un cierto tiempo. ¿Te gustaría ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Te voy a dar dos lugares donde las puedes ver. El primero, en nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinastejr. Todos los días subimos una foto de los proyectos que grabamos y en las historias voy contando todos los intríngulis, como decía antes, del montaje de las cocinas. También te animo a que visites nuestra página web www.cocinasjr.com Allí tenemos también un montón de álbumes donde puedes coger muchísima inspiración. Muy activos en todas las redes sociales, también puedes visitarnos dependiendo en qué red social utilices más. Mira, a mí me ha encantado presentarte esta cocinita cuadrada con todas las dimensiones perfectas para poder transitar en ella. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El primer paso que tenemos que tener en... no, miércoles. El hechazo, perdón. Muy interesante que contarte... no, se va a ver después. Abierto. Mola, iría grande. Si vas a meter ruido... venga, ponte ahí para que aprendas cómo sea. Esta vez sí que es falsa de verdad. En el salpicadero de tu coche. Andale un saludo a Zetangana. Amigo, Zetangana, Puchito. Un abrazo, aquí un cocinólogo. Los pequeños... mmm... ¿Por qué doy sinónimos? Porque es en bases y puntos. Amor, de la vida, de... de todo lo que queráis. Cuéntame tú de qué quieres que hable. Yo aquí estoy agachado hasta que tú me llevas. Que si estoy pensando en la playa y en las vacaciones... no, 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 no. Que ahora tengo la risa tonta. Un momento, que tengo la risa. En el vídeo, en la... ¡No!